hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio del Farming Simulator 22 en esta ocasión quiero alquilar los equipos que es esto que está aquí ¿qué es eso que está ahí verde? vamos a ver, quiero alquilar un tractor y las cosas para ir haciendo lo que son las pajas y todo eso vale, pero quiero saber ¿qué es eso que está allí? un remolque de cegadora, ay ok importante, el remolque de cegadora es importante, vale, pues como dije vamos a empezar a gastar los dineros y vamos a empezar alquilando equipos, entonces para alquilar equipos vamos a alquilar uno mediano, para empezar poco a poco y tal a ver si podemos y empezar a trabajar lo que es la parte de la paja y todo eso, ¿este cuánto me sale el alquiler? a ver, pero hay que sacarle partido, así que el alquiler, compra y alquilar, la compra sale en 185.000 y el alquiler, ¿ves como el dinero se me está yendo arriba a la derecha? me da miedo eso, alquilamos no tienes bastante dinero, ¿alquilar? ¿para alquilar? le da a comprar, ¿quiere alquilar por 9.000? si, vamos a alquilar por 5.000, ya se me olvida lo de las, ¿cuáles son los botones? vale, y aquí vamos a alquilar para ir cortando entonces vamos a alquilar los de las cegadoras, que serían a ver, remorque de cegadoras, que ya lo tengo, empaquetadoras, aquí está, cegadoras, vamos a alquilar o comprar, porque esto no cuesta nada, o sea, es muy bajo el precio, este, compramos y el que va atrás, ese es el delantero, ¿no? ese es el delantero, y este sería el trasero, vamos a comprarlo también sí, 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 vale, ok, entonces vamos a, este es el que hemos alquilado, oye, nos lo tiran ahí, tan feo bueno espero que él pueda recogerlo por delante, sí, sí, perfecto, vale, vale, vale wow, qué bichazo, eh, qué guapo está, está guapo por dentro, eh a ver creo que la hemos comenzado a, ¿cómo se diría? uy lo he hecho mal lo he hecho mal ahí, cogemos este, y aquí el delantero venga, da la vuelta uy uy, venga vamos vamos venga ay 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 bueno, ya lo maltraté, eh ya lo más que está alquilado y no es mío bueno, no sé llegar de la tienda a la casa tengo que decirlo porque no sé dónde estoy primera vez que juego primera vez que cojo este mapa uy otra vez, ¿no? vale, cuidado ok entonces ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? pajarito me sonaba algo como uy este mapa es grande este mapa es bastante grande bueno, me gustaría llegar ¿dónde está? mi casa mi casa este ¿dónde estamos? ahí va el tren y yo yo seré este posible es que no dice lo que es panadería vale, sí dice es que me pareció que era así como un triángulo una especie de triángulo es que tengo ahí el tractor o sea que se debería de ver que hay un tractor allí ¿cierto? porque por acá no hay nada vale oye, no sé qué raro lo que sí me gusta es que el mapa es grande eso sí que está muy bien vale, pues iremos a alguna autopista o algo ah, sí ya veo que en el minimapa aparecen ahí mis mis otros tractores ese que está cerca de casa perfecto podríamos hasta acortar camino bueno, ahí salen los numeritos y todo tranquilo vale, vamos bien vamos bien velocidad crucero 53 oye, vamos está bastante bien los espejos retrovisuales se ven un poco borrosos pero se ve bien se ve el contenido que hay esta es mi tierra esta es mi tierra así que ya podríamos en teoría decirle a esto que lo baje ¿no? o sea bajamos encendemos bajamos ok y encendemos encendemos uy, se me hace mal lo de no puede ser como cambio el de atrás que se me ha olvidado y no puede ser posible que se me haya olvidado no puede ser posible que se me haya olvidado aquí no aquí no así que no tengo más teclas espera, espera, espera aquí le decimos que él la baje vale uy, perdón que me estoy poniendo torpe no puede ser posible si esto no tiene ciencia ¿cómo lo muevo para el otro? ah aquí vale, vale, vale perdón perdón ok vale baja enciende baja le he dado al revés diciendo y baja vale, perfecto pues ya vamos la que le hemos alfilado vamos a ir cortando bien da poquito y y ve que nos va que me escribe uy, ay, ay, ay se me va me puse a escribir Whatsapp perdón 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 que me hubiera escrito en Whatsapp y no sé por qué se me va bueno, aquí no importa vamos a ir cortando aquí siento mucho siento mucho se me haya elegido perdonad vale ¿por qué se me va por la izquierda? no, es el mando ya recuerda que este mando tenía un tic nervioso tic nervioso no, sino que en lo medio toco ya se va por la izquierda en lo medio toco o sea, está muy sensible el mando en sí bueno, vamos a ir cortando nuestro nuestro césped yo lo que hacía cuando jugaba el 19 no sé si me escuchan bien la voz porque se escucha fuertísimo el traitor yo lo que hacía es cortar el vale, vale dejarlo un poco yo lo que hacía era cortar la grama un césped cada todos los días y la recogía al tercer día más o menos así que bueno eso es lo que vamos a hacer hemos alquilado este equipo para cortarlo se ve un poquito que está bastante sensible vamos a aprovechar que tenemos este equipo por lo que veo tengo unas cuantas tierras desconozco cuántas porque son muchas aquí voy a tener bastante trabajo vamos a esperar esperar un momento que este ha parado ¿por qué ha parado? porque está lleno este sigue trabajando vale pues vamos a a vaciarlo y empezar a porque hay que hacer dinero dinero bastante creo que aún podemos hacer dinero por el hecho de que tenemos varias tierras lo que lo único que me preocupa es lo de las siembras yo estoy acostumbrado al coger al sembrador que me quede la cara cuando yo quiera y parece que no que no es así porque depende de las épocas del año yo se sube una pasada de bien venga hecha 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 vale este tiene una capacidad si no me equivoco según el 19 era de 8000 litros así que vamos a ver cuando llegue a la mitad cuanto dice pero en el 19 en este lo desconozco si? 4000 son 8000 perfecto bien se debe de tener una capacidad de 5000 y pico lo malo es que estoy rompiendo un poco lo que él tiene que recoger pero bueno parte del trabajo uy como pesa uy como pesa nos metemos hacia lo valiente sin ver si venía alguien detrás ni nada y a mi me gusta más esta vista más que en primera persona lo que yo quiero es ir haciéndolo en el césped lo de la maleza o césped yo no se como llamarle ok y y luego pues recoger y empezar a hacer dinerito con todo eso todo es hacer dinero hay que hacer dinero de alguna manera como dije no quiero hacer no quiero hacer ni bromas ni dinero infinito ni nada de eso eso no me interesa de verdad que no no es la idea y la idea es que ya que acaba de salir y esto va a durar un año aproximadamente hasta que se haga el 23 o quizá dos por lo que ha pasado con la pandemia entonces vamos a mantener un poco la calma vamos a ir poco a poco vamos a disfrutarlo es lo importante de todo esto vale entonces aquí encendemos encendemos y seguimos trabajando esto no lo vamos a recoger hoy así que no me importa mucho este dejarlo allí haber sabido bueno si me viene bien el izquierdo como que no está funcionando bien si es que no lo deja allí bueno después vamos a ver fíjate todo eso que está a la derecha marroncito esas líneas eso se pudo haber recogido con con lo que se recoge esta este césped o maleza sin embargo no lo tengo todavía así que es algo que me va a costar logro desbloqueado al por menor vale luego vamos a empezar a vender los productos y todo eso oye más lenteja los tractores yo creo que es bastante real la velocidad puede ser bueno vamos a meterlo por aquí seguimos cortando y bueno lo que quería mostrar en este gameplay es que ya empezamos a sesgar el césped para tres días o así alquilar el otro equipo y empezar a hacer las pacas y empezar a venderlas no tienes acceso a esta tierra vale esta tierra no es mía o sea que no son tantos a ver cuál es esa tierra no son tantos como yo pensaba este ah esto es de abajo ok o sea que tengo esos tres esos serían los primeros que habría que comprar ¿no? bajamos a este encendemos serían las primeras tierras que hay que comprar porque las tenemos al lado mira los globos por eso me metí en este en este mapa porque vi en la foto que veo unos globitos al inicio te permite elegir algún mapa y tienes los globitos me recuerdo que en el 19 si no querías no reparaba los equipos te iba un poco más lento y tal pero no los reparabas si no querías en este me imagino que si han solucionado eso y los tienes que reparar es lo lógico que los tienes que reparar si te piden reparación en el anterior pues si tú querías no los reparabas y y no pasaba nada seguí trabajando más lento más con sus problemitas yo que sé pero vamos voy a meterme por aquí a ver si aquí se puede ok todo lo que yo pueda recortar para después venir y sacar de aquí las pacas perfecto estos árboles serán los primeros que tiraré abajo cuando pueda cuando tengamos el dinero para alquilar los equipos como dije la idea es comprar los equipos que sean tuyos pero si son alquilados pasaré si si son alquilados pues este es más fácil adquirirlos para para poder trabajar oye mira ahí me estoy yendo un poco para allá estamos destrozando toda la siembra que hemos hecho allí pero bueno lo que es gracioso es lo de la época de la siembra eso me ha gustado mucho ha llegado a mi corazón a mi corazón mismo vale pues vamos a a ver por donde nos metió por aquí ese tractor no sé si ha parado me imagino que avisan uno como en el anterior vamos para atrás vale y vamos ahora por este lo que queremos es recortar lo máximo posible este es el primer día así que hay que dejar pasar unos cuantos días yo dejaría pasar unos cuatro días más o menos este no me va a dejar pasar no me va a dejar pasar así que lo quitamos de aquí y como no quiero perder tiempo ahora que estoy grabando vamos a dejarlo aquí atravesado perfecto y vamos a seguir recortando lo escriben pero no pasa nada seguimos adelante estamos grabando estamos trabajando en la en nuestra granja así que primero lo primero primero lo primero recortar un poquito por aquí un poquito por acá me gustaría adornarlo un poco no sé si esto se puede recortar yo le estoy pasando a la secadora de repente es una burrada lo que estoy haciendo pero bueno no quiero como son días pues no quiero perder el tiempo de estos días que voy a estar y encima está alquilada esta máquina así que aprovechamos y la sacamos ¿qué es esto? no sé lo que es eso ahora lo veremos me imagino que es para agua bueno chicos yo lo voy a dejar hasta aquí ya viste que apagar vale ya viste que he comprado estos equipos así que apagamos y la elevamos y vamos a guardar este tractor tal cual como está ¿dónde están los tractores? estoy un poco perdido ¿dónde está la caseta de los tractores? ah no no así no no hay que hacer ah sí ya lo ve vale pues vamos allí y bueno como dije lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo voy a salir y así y así lo de miren esto está por cortarnos pero bueno lo cortamos luego así que bueno nos vemos en el próximo vídeo disfruta de la vida y hasta la próxima chao besitos chao 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 chao